De Barranquilla yo tengo muchos recuerdos, me acuerdo en el tiempo que yo venía, 20 años atrás señores, yo venía aquí, mire, y el difunto Joe Arroyo, que yo lo tengo en la gloria, Joe Arroyo, lo conocí, cantábamos juntos ahí en un gran hotel de acá, y también con el Pollo Isra, Juan Piña, con toda esa gente nos juntábamos, mire, y hacíamos un bonche, miren la tarimba, pero gozándonos todo el tiempo, todo el tiempo de verdad nos lo gozábamos. Ahora para los carnavales, para los carnavales yo vengo nuevamente para los carnavales ahora, de este año ahora, así que ya en enero, febrero, ustedes van a escuchar mucho a Joe Esteban con el tema herido pero no muerto, recuerden herido pero no muerto, y una sola noche, porque vamos a seguir pegando por ahí, tranquilos, que el heraldo y yo estamos juntos, ¿sabe cómo se llama el heraldo? Joe Esteban y el heraldo, los líderes de la costa, pero con mucha fuerza. Y si quieres escuchar en todas las redes de donde sea y descargar todo, tú escuchas ahí, el moreno está, que quiere pelear, ese se llama el moreno, el tiguerón, buenas noches, llegó el tiguerón, y el más reciente mío, porque son muchos temas, eh, quiero agua de coco, quiero, pero son muchos temas que yo voy a venir aquí siempre al carnaval, y para que siga bailando en todos los carnavales por ahí, por todos lados, puedes escuchar lo más reciente mío, lo más reciente mío, Una sola noche dándote mi amor, una sola noche con mucha pasión, anoche en la cama, durmiendo a tu lado, y qué bueno eso, no, no, y hay otro que se llama herido pero no muerto, sucede que ella me dejó y se fue para Nueva York, eh, se fue para Nueva York y yo ahora quiero buscar visa, pero qué pasa, que ella se fue y me dejó herido pero no muerto. Estoy gozoso, señor, porque estoy aquí con el periódico, mire, más visto y más, lo escuchan mucho también el heraldo, el líder, no solamente de la costa, el líder del mundo entero, el heraldo, el periódico que te pega a ti, y me pega a mí también, y me dio una oportunidad, pero con mucha fuerza, se despide de ti, mira a quién, el más hermoso del merengue, yo sí, Esteban, gózate hermano, estamos para gozárnoslo.